La Secretaría de Seguridad Ciudadana prevé aumentar la intensidad del operativo puesto en marcha el 19 de diciembre para garantizar la seguridad de quienes realizan las compras del 5 de enero. La llegada de los Reyes a los puntos de venta de juguetes estará resguardada por 4.922 elementos de seguridad desplegados por turno. Hasta el momento se identificaron 425 puntos de venta en los que se identificarán la vigilancia y a los que se suma la 323 vehículos puestos a disposición de las autoridades. Sobre vuelos por parte de Cóndores, el Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas. Entre el día de hoy y el día de mañana, incluyendo por supuesto toda la redada de ambos días, vamos a tener 4.922 elementos por turno de policía de proximidad con 303 vehículos, incluyendo por supuesto todo el estado de fuerza del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, para también prever situaciones de atención médica, por supuesto sobrevuelos de parte de Cóndores para también estar viendo que todo esté en orden y operativos viables por parte de la Subsecretaría de Control de Tránsito con 239 elementos, 887 vehículos que estarán dedicados específicamente a cubrir estas zonas que ya comenté que son las de mayor confluencia para efectos de todas las actividades que tienen que ver con este día de la herida. Con información de Mariana González Quintero e imágenes de Ricardo Alda Iturriada, Agencia Cuadratín México.